La inauguración de la muestra El Reflejo Social, una muestra fotográfica de Nicolás Heredia. Contanos un poco de qué se trata esta muestra y cómo fue la intervención, digamos, y por qué el título. Bien, El Reflejo Social es un poco esto, es un reflejo de la sociedad europea, como también puede ser la sociedad latinoamericana, en todas las problemáticas de las olas migratorias. El Reflejo Social se sitúa georreferencialmente en la ciudad de Calais, en el norte de Francia, que es el punto de inflexión para el pase hacia el Reino Unido. Piensa que ahí justo en Calais está el canal de La Mancha y es por donde pasa el Eurotúnel. Migrantes y voluntarios viven en esta ciudad que hasta el 2016 fue considerada el campo de refugiado más grande de Europa Occidental, que albergaba más o menos unos 10.000 habitantes. Y en el 2016, por pedido de Holán, se levantó la jungla, se desmembró por completo. Y todos esos migrantes volvieron a sus países de orígenes, a sus países de orígenes que lo recibieron en Europa, para no ser deportados. Yo cuando llego en el 2017, se cumplía justo el aniversario del levantamiento de Holán. Entonces vuelvo a ver toda una migración positiva nuevamente de migrantes que querían volver a estar en Calais. Por problemas de índole institucional, el municipio manda una ordenanza que prohíbe el asentamiento irregular en toda la zona de Calais. Entonces, bueno, me encuentro con una violencia institucional muy grande hacia el migrante. ¿Cuánto tiempo te llevó este trabajo? Y veo que expresan sufrimiento, ¿no? Las caras tapadas, dolor. Estuve tres semanas viviendo con ellos. Realmente todo el trabajo fueron dos meses, porque después se hizo un audiovisual que se llama Las Marcas del Éxodo, que cuenta la problemática psiquiátrica y psicológica que sufren los migrantes cuando están en esta situación de incertidumbre. Y creo que cada uno siente o le devuelve la imagen como la traviesa. Estaría buenísimo preguntarte por qué te genera dolor y sufrimiento. Y la cara tapada siempre es algo que expresa eso, ¿no? Y es muy interesante porque aunque uno tenga la cara tapada, no todos tienen la misma manera la cara tapada. Hablan de un retrato también de ellos mismos, porque sus manos, las decisiones de cómo taparlas. Solamente cuando estuve haciéndole las fotos, como mi inglés era muy malo, escribí en el Google Translator, tapate la cara con las manos. Y ellos hacían todo lo demás. Yo lo único que hacía después era sacar las fotos. ¿Hasta cuándo está la muestra? Hasta fines de junio. Los invito también para el 15 de junio que va a haber un cine debate en relación al documental. Y el 22 de junio va a haber un conversatorio, una mesa redonda en donde van a venir otros dos fotógrafos y un periodista a hablar desde su experiencia en campos de refugiados y con problemáticas migrantes. Muchas gracias. Bueno, estamos con Verónica Rodríguez, integrante del COBAI y quien va a ser también la directora artística de otra performance que va a acompañar hoy jueves a esta muestra. Sí, así es. Bueno, a partir de la convocatoria de la Alianza Francesa, con respecto a la muestra, bueno, nos pareció que era un material muy sensible, que como siempre hemos acompañado distintas causas, las luchas sean, digamos, más cercanas o más lejanas, todos estamos atravesando por la segregación en algún punto. Entonces, bueno, de alguna manera fueron convocar bailarinas y bailarines, videastas también, que van a estar, más músicos, para crear una pieza que es lo que llamamos un site específic, que se hace solo en función de esta cuestión, digamos. No es una pieza reproducible para otras, en otros espacios y con otros contextos. Desde ya, digamos, la intención no es representar la vida de estas personas, sino trabajar desde nuestros cuerpos contemporáneos y por los atravesamientos múltiples que todos tenemos en este momento. Y bueno, desde ese lugar construimos, digamos, un universo que intenta dialogar con esta propuesta artística, ¿no?, de la fotografía. Esta propuesta que se llama justamente Pública, Puebles y Espacios. Puebles y Espacios, sí, sí, de alguna manera, bueno, ubicarnos en esto, en que hay un común y cómo, digamos, vamos atravesando estos espacios desde la vida pública, ¿no?, que es un poco también lo que pone en juego la muestra. Así que, bueno, esperamos que todos puedan comprender lo complejo de esto, ¿no?, porque es muy complejo, digamos, la intención es sumamente respetuosa sobre estas vidas y, bueno, y nuestro aporte viene a sumar cuerpos, precisamente, pero desde el atravesamiento de lo poético. ¡Gracias!